¿Quién sabe lo que pasó con este joven rico después de hacer una delicada pregunta a Jesús, causándole irse con tristeza? La lectura no nos dice lo que hizo con los bienes, si se quedó con ellos, y se hizo lo que sufrió Jesús. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres, y ven y sígueme. Puede ser que esta lectura está en el Evangelio no tanto para instruirnos, sino para despertarnos. El joven se arrodilla delante de Jesús y le saluda, ¡Buen maestro! La inesperada respuesta de Jesús aparentemente le regaña por sus palabras tan respetuas. Jesús le pregunta si es justo con los demás. Él contesta, Sí, cumplo mis obligaciones con todos. Jesús le ofrece otro desafío. Deja todo y ven conmigo. Sí, entristeció el joven porque tuvo muchos bienes. Jesús declara que es muy difícil para el rico entrar en el reino. De todos modos, dijo que nada es imposible para Dios. Muchos son prontos a decir, Yo no soy rico, y por ende esto que dice Jesús no es para mí. De hecho, la riqueza que impide nuestra entrada al reino no es necesariamente dinero. Las riquezas que pueden impidir la entrada al reino pueden ser actitudes como, Yo tengo razón, otros están equivocados, o resentimientos y negando el perdón de otro que me ha ofendido. Este evangelio nos desafía. Abre una vez más las emociones de la libertad y paz tan necesarias para ser auténtico discípulo de Jesús. A veces nos apegamos emocionalmente a alguien bien que vemos. Este apego nos enciego. Los bienes son buenos, pero la luz, Jesús, es mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.